carnitas estilo Michacán y alipayo le ofrece una gran variedad de preparaciones para que usted la disfrute como maciza, cueritos o bien un surtido de buche, oreja, lengua y chamorro elaboradas con el sabor que usted busca. Contamos además con un extenso surtido en salsas. Te esperamos de jueves a domingo de nueve de la mañana en adelante. Estamos ubicados en la esquina que forman las calles de Álvaro Obregón y Morelos en esta ciudad de Iztapán de la Sal. Te esperamos.